Queridos lectores y lectoras, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conocere TV. Hoy tenemos el gusto de presentar Las cuatro esquinas de mis amores, un libro de la escritora Concepción Fosa Aguilar que muestra cómo el camino de vida depende realmente de las decisiones que tomamos y enseña que, aunque no siempre es posible saber cuál será la decisión correcta, cuál batalla valdrá la pena pelear, los valores transmitidos por quienes nos amaron siempre estarán ahí para ayudarnos y dar el primer paso y enfrentar el mundo. Saludamos entonces a Concepción, quien está ahora mismo conectada con nosotros para presentarnos su libro. Hola, Concha, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Os saludo y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, me gustaría empezar extrayendo una frase tuya relacionada con este libro que dice para mí la psicología es amor. Nos la explicarías y nos explicarías también un poco más de qué va tu libro, por favor, en relación con esta frase. Bueno, para mí, yo soy psicóloga, psicóloga forense y oncológica. Entonces, para mí la psicología es amor porque siempre intentas ayudar a las personas a su bienestar, a estar bien, a intentar relacionarse con con las personas con las que ha roto relación. Muchísimas cosas me llegan a la conclusión de que yo estudié psicología y ejerzo de psicóloga es por ayudar a los demás, ¿no? porque realmente no es lo económico lo que te lleva a hacer esta profesión, sino el echar una mano y estar siempre tendiendo puente hacia los demás. ¿De qué habla mi libro? Mi libro es corto, pero es denso. Quiero decir, habla sobre el amor, la enfermedad, la muerte y los campos de concentración. Bueno, porque en el primer capítulo, resumidamente, cuento que después de 15 años de investigación de campos, se le dice arqueología de campos de batalla, encontré la historia de mi padre, que había estado en 8 campos de concentración en la guerra española, la guerra civil española. Para mí fue un enfrentarme a los miedos que había tenido mi padre de contarnos la verdad, pero sí que yo quería contarlo en el libro porque es una defensa de los derechos humanos y de que fuera inspiradora porque de todo se sale, ¿no? O sea, de los campos de concentración, de la tristeza, de la depresión, como una forma de resiliencia. Esa forma de resiliencia es como cuando se te cae un jarrón. Tú no pegas el jarrón, sino que creas algo más bello. ¿Qué creas? Creas un mosaico. Con esto quiero decir que siempre de los momentos difíciles puedes crear algo bello. ¿Cómo creas algo bello? ¿Cómo sales de una depresión? ¿Cómo sales de un campo de concentración y sales vivo? Y cuando digo vivo quiero decir con alma, ¿no? Pues con el sentido del humor. Mi libro es tenso, pero yo lo que quiero dar a entender es que con el sentido del humor a veces podemos hacer magia, magia, podemos hacer que superar esos momentos que tan difíciles a veces se nos pone en la vida. También hablo sobre el amor, el amor de pareja, el amor propio, que en estos tiempos donde las parejas están como desunidas, es el mensaje que quiero dar, o por lo menos entre líneas, que primero hay que quererse a uno mismo. El amor propio es fundamental. Y después ya tener una relación de pareja. O ambas, pero quererse siempre a uno mismo. Y la enfermedad. Bueno, yo pasé por momentos muy difíciles cuando mi marido falleció en el COVID-19, pero anteriormente habíamos vivido con la enfermedad que tuvo él. Una enfermedad que no nos permitía hablar porque él tenía un infarto cerebral. Entonces las palabras se nos escapaban. Pero nosotros íbamos detrás de las palabras. Y las alcanzábamos. Las alcanzábamos con nuestra presencia. Las alcanzábamos con nuestros gestos, con nuestras miradas. Hicimos todo lo posible para crear un idioma nuevo. Siempre que se quiere, se puede comunicar uno. Es un proyecto realmente rico, como tú acabas de comentar, que pero da como resultado un libro muy sencillo realmente que leer. Y propio por esta razón me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Cuál es la parte más difícil de escribir un libro como el tuyo? Bueno, para mí, si te digo la verdad, me lo han preguntado ya en varias entrevistas. Para mí no ha sido difícil. No ha sido difícil porque yo llevo muchos años de lectura. Desde pequeña yo tenía mucha fiebre por problemas de garganta. Entonces siempre leía mucho. Yo recomiendo que la gente lea mucho. Después estuve durante tres años en un curso de literatura donde nos enseñaban a escribir. Y nos enseñaban a poner la mente en blanco y dejar los problemas sobre el papel. Y era como si fuera una terapia. Yo recomiendo que aunque no escribamos un libro, escribamos nuestro sentimiento y todo lo que sentimos. Escribir es curativo. Yo lo digo desde aquí. Cura. Y de hecho los detectives privados lo utilizan en la grafología como medio para corregir determinados momentos de depresión y obsesión. Entonces, yo no me invento nada. Todo está por escrito y de hecho lo utilizan aquí en España, ya te digo, el Colegio Oficial de Detectives para eso. Como momento curativo y en los colegios cuando te corrigen la letra es porque quieren que corrija algún momento tuyo de tu personalidad que te está estorbando. Entonces, para mí, ya digo, no fue difícil porque estaba muy relacionada siempre con los libros, muy relacionada con las letras, o sea, con la escritura. Y ya tenía, claro, la ventaja de que hacía más de 15 años estaba investigando sobre el tema de la guerra y los campos de concentración de España. Entonces, para mí, no ha sido difícil, sino un momento liberador para mí. Muy bien, Concha, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por contarnos sobre este libro que aconsejamos a todos los lectores que lean. Y nosotros también te deseamos muchísimo éxito. Vale, pues muchísimas gracias a Editorial Europa y a ti, Ginebra, por ser tan simpática y tan agradable. Gracias. El camino de Concepción Fosa Aguilar es un camino hecho de todas las experiencias buenas, malas o simplemente inesperadas que la vida le pone por delante y que el autor afronta y supera gracias a las fuerzas que le da el amor. En la esperanza de que todos los lectores puedan emprender el mismo camino y llegar a donde deseen, informamos que el libro está ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones.